muy buenas tardes a todos tenemos un nuevo teaser de war thunder para la próxima actualización esto significa que vamos a tener un dev server en esta semana capaz probablemente este fin de semana veremos porque esto salió jueves así que veremos mañana si lo habilitan y si lo habilitan este fin de semana va a ser un fin de semana de streams jugando en el dev server y probando los nuevos aviones y todas las cositas nuevas que va a haber dentro de war thunder para el próximo parche el próximo gran parche porque parches hay casi todos los días pero el próximo gran parche gran actualización donde van a incluir un montón de vehículos y nuevas ramas también por ahí no ve todavía no vi el vídeo estoy sin ver el vídeo solamente lo único que vi es lo que están viendo ustedes en pantalla que es el túnel la imagen de youtube con el vídeo y nada más no vi nada no leí nada no vi nada vi si a blitz que actualizó la lista de los leaks chinos supuestamente así que muchísimas gracias a vos blitz como siempre y ya que estamos agradeciendo a uno de los oficiales de mi canal muchísimas gracias a todos los miembros que seguramente ya están viendo en pantalla en algún lado probablemente por acá muchísimas gracias a todos ustedes como siempre se los agradezco un montón gracias por bancar el canal si te quieres convertir el miembro tenés abajo un botón es un botoncito que dice unirte y ahí tenés distintos niveles para unirte cada uno tiene su ventaja así que eso es a consideración tuya como siempre cual sea cual sea yo te lo voy a agradecer igual ya está por demás en la página de war thunder solamente nos dice esto teaser de la actualización dance of dragons baile de dragones y supongo que lo dirá por los dos nuevos aviones chinos presentamos el teaser de la próxima actualización importante war thunder dance of dragons hace mucho hace mucho tiempo que no hacemos una vídeo de reacción así que creo que desde el f15 y su 27 que no hice una reacción como dije antes no vi nada estoy completamente desinformado y espero que me sorprenda que esté bueno como vienen siendo los últimos trailers obviamente no este no es uno de los trailers importantes como el del principio y fin de año pero al ser uno de los parches mayores creo que va a traer un par de sorpresas así que vamos a darle play pero antes me voy a poner los auriculares bien me gusta que esté en chino la cabina j10 bien linda cabina y se ve muy lindo o buena intro Lo vieron en el gripe Esas bombas Son nuevas bombas La flota francesa Una banda de barco Un barbaco nuevo Será la versión C La versión E Muy buena esa intro Esas no son bombas guiadas Una flota francesa Uy, buenas atas a los pedos Cantidad de bombas chabón Oh, los suecos Ojo Bueno, no estuvo tan mal Me pareció un poquito corto Muy, muy lindo El J-10 la verdad No veo la hora de que aparezca El Eurofighter Y el Rafale Necesitamos esos doritos Pero bueno Esto significa que se acerca De a poco se va acercando A esa era Así que Mira la cantidad de misiles chicos Muy buena cantidad de misiles Así que va a estar copado Este avión Se me hace el que va a ser Muy vías No sé qué dicen ustedes Para mí va a ser Muy, 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 muy Vías este avión Va a estar muy OP Eh, la cabina El R-W-R Ah, porque ese es el J-F-17 No es el J-10 Es el J-F-17 Por eso tiene este R-W-R No es tan avanzado Como el J-10 Esta intro del dragón Es muy buena Muy buena idea Ah, y acá miren esto Se le borran las alas Al Gripen No sé si lo llena A ver Se le borran las alas Es muy chistoso Booktender Uh, el A-10 Miren este A-10 Ven esto Los tiene fijados Y son varios puntos En War Thunder Actualmente solamente Se puede fijar un solo punto Así que esto significa Que vienen los J-Dams Capaz Los J-Dams No lo sé No lo sé Para mí sí Porque fíjense Uno, dos, tres, cuatro Son seis puntos marcados En un objetivo O sea, en una locación Y además Está usando el Head Mounted Display Que es el display del F-16 Digamos O del F-15 moderno O cualquiera de los aviones Yankees modernos Donde podés señalizar Moviendo la cabeza O sea, apretando la C Y moviendo el mouse Podés señalizar Y marcar ciertos puntos Pero actualmente Solamente se puede marcar Uno solo Para hacer CCRP A ver si se Llego a hacerle Ahí, a ver No, esos no son J-Dams Esos son Estos son Snake Eyes Ay, me ilusioné Por un segundo, eh Pensé que eran J-Dams No, esos no son J-Dams Mmm, qué lástima Bueno, la flota francesa Que pensé que iba a ser Un par de barcos Pero no Son una banda, muchachos Una banda de barcos Bien, bien Uy, y ahora sí Un F-111 ¿Será la versión C? ¿Será la versión E? Yo lo veo como medio gris Muy Guerra del Golfo Se ve lindo El F-111 es un avión Que me gustó mucho Es un avión que Para farmear Aquellos que quieran farmear A lo loco Es el avión ideal Es el avión ideal Pero ahora Si es la versión moderna Puede soltar bombas guiadas Tal vez Estas que tiene No son guiadas Obviamente son Las bombas tontas Es apuntar un lugar Y las soltas Y caen Sin guía, sin nada Pero creo que el camuflaje Es el gris El mismo que estaba Básicamente en la Guerra del Golfo Lo bueno sería Que tenga J-Dams Porque si seguimos Si seguimos adelantando El video Miren Justo Pausé este frame Que esta es la bandera De Holanda O de Países Bajos Así que tenemos Un vehículo Naranjita De los naranjas De los holandeses Esta toma es muy buena Chicos Muy buena introducción Para el SU-24 Y esas creo que son Bombas guiadas Son las CAP-500 Que creo que estaban En el leak Más IFBs Las tropas francesas Navales Los barquitos costeros Se ve algo distinto El agua Se ve como Con una mejora No sé si lo notan Algo mejor Pero yo Capaz que estoy flasheando Para mí Seguramente a navalas No Uy esta toma es buenísima Esa es muy Vietnam Esta toma Este frame ahí No Es muy De fondo de pantalla Esto Muy Vietnam Esos aviones Pueden cargar Muchísimo explosivo Muchísimo explosivo Por lo que yo había entendido Al F-18 Ya lo habían negado En los foros De War Thunder Así que No se vienen Los F-18 Ahora Van a venir A fin de año Para mí Vienen a fin de año Bueno El J-10 El J-F-17 Bueno Corto el trailer Pensé que iba a ser Un poquito más largo Que iba a ser Un poquito más cinemático Para la introducción Del J-10 Pero bueno No Está bastante bien Hicieron una linda introducción Me gustó muchísimo La toma que está de frente Del J-10 Que se lo puede ver Bastante bien Creo que es de acá en adelante Esta toma está muy linda Muy linda toma Esta introducción También es muy buena El dragón El dragón medio medio raro El dragón Pero se ve lindo Y bueno Chistoso que el Gripen Le desaparezca las alas Jajajaja Bug Thunder Uh el A-10 Como hace falta Pero esto me Esto me da mucha curiosidad Chicos Esto de poder Fijar Más de Cinco objetivos Cuatro objetivos Es interesante Esto significa Que viene nuevo armamento Datazo Super importante Que Blitz Nos dejó En mi Discord Obviamente Estos son todos los leaks Y los que están confirmados Le puso una tilde Así que Blitz Te agradezco muchísimo Sos un genio Bueno Ya confirmamos El A-10E El T-1E-1 De 90 milímetros El USS Tennessee El F-111F Uh yo pensé que era el E O el C El F-5E Para el Suiza No está El F-18C Tampoco Y el P-16C Ya está confirmado El Su-24M Que es el que vimos En este trailer El Su-23-4M2 Es el que está confirmado Y es el que vimos En el trailer El Barham Es otro de los Barquitos confirmados Acá está El F-111C Para Australia Y el Reino Unido Eso era importante Me parecía Porque yo sabía algo De el C Pero no me acordaba Que el F Estuviese en Estados Unidos C-T-W-B Y C-B Que es para Japón Puede ser que uno de los dos O ambos En el mejor de los casos Nos pone Blitz El J-10A Ya está confirmadísimo Ya lo vimos acá En el trailer El JF-17 Tanto para China Como para Pakistán Es un vehículo De escuadrón Esto es importante Que el JF-17 Lo van a poder tener Todos Mientras estés En un escuadrón El J-7 No está confirmado Todavía El Antelope C-1-A-D-M Si está Está confirmadísimo Y el KB-1-A-1 Está confirmado El KB-1-A-1 Todavía no lo mostraron Pero sigue siendo Un leak importante Yo sé que muchos de ustedes Lo van a Lo van a grandear O lo van a tener Y bueno Y después nos pone Mejoras Blitz La verdad se tomó Este tiempo De darnos todas Las mejoras Que encontró O que estaban filtradas El AB-8B El radar Modelo de piloto actualizado El F-104C Recibirá Dos AIM-9B Más Lo que sumará Un total de Cuatro misiles El AH-1Z AGM-144K Le agregan Un misil más El M-41A-1 Que era ese Con el chino Que no sabíamos En los leaks Bueno Ya se sabe Que el modelo Va a ser actualizado El UH-Tiger AIM-9A Esclavo del Head-Mountain Display Que este es El helicóptero El KH-52 Va a tener Un modelo actualizado Mejoras de sobrecarga De fuerza G Para el KH-25ML Que bueno T-64A T-64BB T-80B T-80BB T-80U T-80U2 T-80UD T-80UE1 T-80UK Recibirán una mejora En términos de velocidad de giro El Ray-Bark Español MK-1 Mistral Esclavo De Head-Mountain Display M-41A-1 Que es lo mismo Que el de arriba Va a ser actualizado El Type-81C Obtiene una tripulación Adicional El Z-TZ 99A Modelo actualizado Que es ahora Lo que no sabíamos En los leaks Y al final eran Estos dos tanques El M-41 Y el 99A El AB-8B Plus Modelo de piloto actualizado El Tigre H-A-D-F B-1 Tigre H-A-D-F O-B-2 Tigre H-A-P-F AIM-992 Y Mistral Esclavos de Head-Mountain Display Se lo agregaron Así que eso va a estar muy bueno El T-80U Recibirá una mejora En términos de velocidad de giro Lo mismo que Los T-80 Y T-64 De arriba El NAMER RCWB-30 Le aumentan el peso Miren esto De 91 toneladas A 64.4 toneladas Y nos deja un extra Bombas GPS Que bueno El CAV-500 Creo que es el de Rusia Y su versión En la contraparte Sería el J-DAM CB-9035NL De la lista de leaks anterior Del DevServer De Gazavi Lista del servidor de Gazavi Son leaks posibles Todo puede pasar Hasta que el DevServer Y el LiveServer Salgan Bueno Esto era algo que se sabía Todos los leaks Iban a confirmar Una vez que salga el DevServer Esperemos Esperemos Que la mayoría De estos vehículos Esté Por ahora Los leaks Le vienen pegando Así que los chinos Tenían razón Tenían razón Buenos vehículos Me gustan Me gusta el F-111 Me gusta el J-10 Me gusta el J-F-17 Por fin China Va a tener unos buenos jets Autóctonos Digamos Bueno Díganme ustedes En los comentarios Si les gustó Este trailer Si no les gustó Si van a poder Desbloquear Algunos de estos vehículos O no Yo la verdad Todavía no tengo Nada de China Así que este sería Un buen momento Para empezar a Grandear China Y tener estos Hermosos aviones O empezar a Grandear la flota Naval de Francia Quien te dice Ahora que se viene Un evento de buques Estaría bueno Grandear Francia Por ahora Eso es todo No tengo nada más Para informarles Que lindo Que es el A-10C Y quiero saber Si va a haber J-Dams o no Pero díganme ustedes Que les pareció el video Les gustó o no Les gustó Que van a hacer Cuéntenme Cuéntenme Si les gustó Obviamente este trailer Y este video Por favor Denle like al video Me ayudas un montón Me ayudas un montón Y si querés ver más contenido Similar a este También podés Suscribirte a mi canal Que es súper gratis Y me ayudas a mi A llegar a los 10.000 Suscriptores Antes del fin de año Por ahora Muchachos Eso es todo Muy buena toma Esta Me despido con esta toma Del Su-24 Muy 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 buena Estoy muy contento Con este avión Lo voy a desbloquear Lo voy a desbloquear Pero bueno Me retiro muchachos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!